La Diputación presentará en Fitur 2021 la nueva marca turística de la provincia de Castellón creada por el diseñador valenciano José Jimeno. El presidente de la Diputación, José Martí, y la diputada provincial de turismo, Virginia Martí, asistieron ayer a la reunión del Consejo Plenario del Patronato Provincial de Turismo en el que se dio a conocer la nueva marca turística de la provincia de Castellón, cuya presentación oficial se realizará en Fitur 2021 este jueves, día 20 de mayo, en la plaza central del stand de la Comunidad Valenciana. La nueva marca turística transmite una nueva imagen más diversa de la provincia, una combinación cromática que pretende posicionar Castellón en los mercados nacionales y europeos como un destino que va más allá de la tradicional imagen asociada al sol y playa como destino turístico diverso y sostenible, generando vectores de conexión y dinamización turística transversal entre la costa y el interior. Es una obra que evoca diversas sensaciones como el verde de las montañas y los paisajes de interior, las arenas de la playa, el azul del mar Mediterráneo, la espuma de las olas rompiendo al llegar a la costa y las puestas de sol al atardecer. Aporta modernidad, innovación y resulta mucho más acorde a los tiempos actuales. Además, se declina en diferentes submarcas, Mediterráneo, festivales, turismo activo, ciclín o congresos. Resulta una imagen novedosa que dará cobertura a la diversidad de segmentos y productos turísticos de la provincia y cuenta con aplicaciones para distintos soportes.